Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach y el día de hoy les traigo varios tips de lo que podemos hacer en nuestro ritual de belleza con el aceite de coco. ¿Cuántos de nosotros creemos que solamente es para consumirlo? Pues, ¿qué creen? Que yo lo ocupo todos los días en mi rutina de belleza. Tengo varios tips que les pueden servir y les voy a enseñar tal cual que es lo que yo hago. Para empezar, a mí me gusta una vez por semana, después de que me baño, voy a colocarme en las puntas un poquito de aceite de coco y ir poco a poco subiendo hasta la parte más alta de mi cabello y de esa forma me lo dejo unos 5 minutitos para posteriormente ya sea enjuagarlo o ponerme el gel que normalmente me pongo. Créanme que ni siquiera nos queda grasoso y nos va a quedar de alguna forma una consistencia muy suave y nuestro cabello va a empezar a absorber todas estas vitaminas de una forma increíble. Otro tip buenísimo es que es un maravilloso enjuague buca. Ahora, ustedes simplemente colocan una cucharada dentro de su boca y vamos a hacer buchecitos a lo largo de unos 3 o 4 minutos. Al término de esto vamos a enjuagar, pero traten de que no lo dejen justamente en el lavabo porque puede taparnos las tuberías. Así es que es mucho mejor en una bolsita simplemente escupirlo y listo. Nos va a ayudar a que terminemos con todas las bacterias con las que estuvimos toda la noche y además nos va a dejar un olor delicioso y nuestra boquita no va a oler nada feo. Algo que a mí también me encanta hacer es para rasurarme ya sea mis piernas o las axilas, ocupar un poquito de este aceite ya sea dentro de la regadera o fuera y es una forma muy rica porque nos va a dejar muy humectada nuestra piel. También me encanta ponérmela como cremita, no sé, en mis brazos, en mis piernas, en mis codos, en mis mismos pies y van a ver cómo les va a dejar la piel todo el tiempo deliciosa, suave, sin necesidad de estar utilizando cremas que tienen muchos olores, colores, químicos, que no nos sirven para nada. Simplemente necesitamos algo mucho más natural. Algo más que también yo normalmente hago es ocuparla como desmaquillante. Ya después que termina el día me pongo un poquito alrededor de mis ojos y en mi cara y con un algodón mojado quito todo, todo el aceite y ahí viene todo, toda la mugre, vienen los cosméticos, vienen las chapitas, todo, todo se va a quedar en el algodón y de esta forma vamos a limpiar por completo nuestra cara para posteriormente utilizar el jabón que ustedes acostumbran. Ahora, con lo que respecta a la limpieza de las brochas que ocupamos para maquillarlos, les voy a dar un tip buenísimo. Lo pueden hacer simplemente con jaboncito de bebé para que sea muy suave y de esa forma limpiar muy bien sus brochas o en un momento dado también podemos ocupar una parte de jabón de manos con una parte de aceite de coco y lo ponemos dentro de nuestra manita y de esta forma vamos a estar limpiando muy, muy bien nuestras brochas. El aceite de coco ayuda para que se corte la grasa del maquillaje y se limpien por completo nuestras brochas. Yo les recomiendo esto, hacerlo por lo menos una vez por semana porque recuerden que si las brochas están en contacto con alguna bacteria pues justamente la vamos a llevar a nuestra cara y esto es algo que no queremos. ¿Qué les parece como un exfoliador de cuerpo? Hay ocasiones que sentimos que tenemos partes un poquito, no sé, no tan suaves, un poquito más rugosas. Podemos colocar partes iguales de aceite de coco con azúcar y extenderlo a lo largo de todo nuestro cuerpo dentro de la regadera. Igualmente en la medida que ya después de que nos lavamos el pelo o ya hicimos algo más podemos después enjuagar y van a ver qué delicia de piel les va a quedar. Y por último dentro también de mi ritual de belleza está el utilizarlo justamente dentro de mis alimentos. Yo normalmente lo utilizo para cocinar pero también les doy un buen tip. Se lo pueden poner a sus Nutrismudis, una cucharada, dentro de ellos va a dar una grasa maravillosa, le va a dar un saborcito a coco exquisito y además vamos a tener los grandes beneficios que tiene que son ácidos grasos que nos van a ayudar a aumentar el colesterol bueno y a bajar el mal. Bueno pues espero que todos estos tips les gusten. Esto es parte de mi sección Big Clean. Vamos a tratar de tener un estilo de vida limpio donde evitemos lo más posible todos los químicos, todos los productos que de alguna manera estén llenos de colorantes, de saborizantes y todo esto que puede ser tóxico para nuestro cuerpo. Qué mejor en esta ocasión utilizar el aceite de coco para todo lo que es nuestro ritual de belleza y hacer a un lado todos estos productos que además de que son muy caros no los necesitamos. Espero que les haya gustado esta cápsula de Big Clean. Nos vemos muy pronto en otra y si les gusta no olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like y dejarme un comentario. Soy Mariana, nos vemos en un próximo Big Clean y que estén muy muy bien. Bye.